Oye amigo, esta solo una canción En la cual Cristo quiere hablarte Él sabe del dolor que te ha causado La hipocresía y falsedad Escucha su llamado, amigo Es tu oportunidad Tal vez mañana no podrás Dile hoy Padre tuyo soy Cristo quiere ser tu amigo Darte la felicidad Que ni con todo el dinero Jamás se podrá comprar Porque le ha pagado el precio Crucificado en la cruz Cada gota de su sangre Derramó por amor Hoy amigo, esta solo una canción En la cual Cristo quiere hablarte Él sabe del dolor que te ha causado La hipocresía y falsedad Escucha su llamado, amigo Es tu oportunidad Tal vez mañana no podrás Dile hoy Padre tuyo soy Cristo quiere ser tu amor Cristo quiere ser tu amigo Darte la felicidad Que ni con todo el dinero Jamás se podrá comprar Porque le ha pagado el precio Crucificado en la cruz Cada gota de su sangre Cada gota de su sangre Derramó por amor A ti En la cruz Tu quieres ser tu amor Gracias por ver el video.